Todo lo que ha sido la guerra financiera, comercial, económica, que el gobierno de Donald Trump de manera criminal ha lanzado contra los venezolanos con la complicidad de Julio Borges. Me anuncia que Julio Borges acaba de llegar a Venezuela. Una guarada irresponsable. Bandido, Julio Borges. Eres un bandido, ¿vale? Más temprano que tarde tienes que pagar ante la justicia el daño que le has hecho a Venezuela, Julio Borges. Tú eres el responsable de tanto daño. Y estamos preparando un conjunto de anuncios muy importantes para la defensa financiera, monetaria del país, frente a las arremetidas criminales del imperialismo norteamericano y la persecución financiera contra el país. La persecución económica y comercial contra Venezuela. Ustedes ni se imaginan todo lo que nos hacen a diario persiguiendo las cuentas bancarias, el dinero que tiene el país para pagar sus operaciones comerciales de compra. Porque el país compra productos complementarios. Con el caso del pernil, ¿cómo no lo sabotearon? En Portugal y en Colombia. Yo le dije al vicepresidente Tarek, muestren las pruebas. Porque nosotros compramos todos los perniles en el mercado nacional. Y fue lo que pudimos distribuir. Lo que venía de Portugal no lo sabotearon. No lo sabotearon. Podrán sacar la excusa que le dé la gana. No lo sabotearon. Nos pararon los barcos. Ah, porque ellos creían que le iban a sabotear la Navidad y el Año Nuevo. Y le iban a quitar la felicidad al pueblo. No. No. Está bien. Está bien. Lo lograron por ahora. Pero la felicidad del pueblo no se las quitó nadie. Tuvimos Navidades y fin de año con pueblo en la calle. Rumbiando. Compartiendo. Celebrando. Pero lo que pasó en la frontera con Colombia no tiene nombre. Ustedes no lo saben. Porque de Colombia logramos entonces comprar con plata nuestra de Venezuela, de ustedes compatriotas, varios miles de toneladas de pernil. 2.000 toneladas de pernil. Para el plan complementario de Portugal, de Colombia. Pero nos tiene una guerra el imperialismo con sus lacayos en el mundo. Y prohibieron que pasara la frontera. Y los mantuvieron una semana en la frontera del lado colombiano. ¿Y cuál fue el resultado? Que se pudrieron los perniles que venían importados y pagados legalmente desde Colombia a Venezuela. Una persecución financiera, comercial, brutal. ¿Se les pudrió? El bloqueo comercial contra Venezuela. Te lo he dicho. No han podido ni van a poder. Quédense con sus perniles podridos por allá. Que Venezuela sigue su camino de libertad y de construcción de la felicidad social. Yo le dije al vicepresidente ayer, explíquenle al pueblo esto. Entre otras cosas. Para que el pueblo vea cómo esa gente tiene una obsesión fatal con nosotros. Una obsesión por hacerle daño a Venezuela. Hacernos daño por aquí, hacernos daño por allá. Con la importación de medicina. Con la importación de alimentos. No, no. Tenemos que producir cada vez más. Ya para diciembre de este año. No debe hacer falta. En el caso de los perniles, importar ni uno del exterior. De no producirlo aquí en Venezuela, ¿vale? No tener que comprar nada afuera. Tengo fe en que lo vamos a lograr. Así como denuncio una cosa, exijo la otra. Producción nacional. Producción nacional. Nos sabotearon en Portugal. Está bien. Celebren su victoria. Malvados y perversos. Nos sabotearon la oligarquía colombiana aquí en la frontera. Celebren su victoria. Se les pudrió. Sigan podridos ustedes, oligarcas. Pero nosotros debemos, todos los días que pasen, y de esto vamos a hablar mañana en el primer consejo de ministros, todos los días cumplir las metas productivas nacionales, internas. Todos los días activar la maquinaria productiva. Y que Venezuela vaya logrando lo que vamos a lograr, que es la independencia económica total de nuestro país y no tener que importar nunca nada de afuera. Ahora, eso lo vamos a lograr. Ustedes lo verán. Eso lo vamos a lograr. ¿Qué cuesta trabajo? Bueno. ¿Para qué estamos nosotros? Pues para el trabajo, el trabajo y cada vez más trabajo. Esa comisión de refinanciamiento, reestructuración de los pagos externos del país está activada, trabajando. La dirige personalmente el vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aysami, junto al ministro de finanzas. Y están en conversaciones, trabajo de fórmulas nuevas. Ahora, que aspiro, tengo ese espíritu siempre acelerado, optimista, aspiro muy pronto estar ya activando las fórmulas nuevas que signifiquen un refinanciamiento, una reestructuración de todos los pagos externos de Venezuela. Así está Venezuela hoy. Ellos trataron de crearnos una perturbación mayor en el proceso de la deuda, ¿no? Venezuela ha pagado 74 mil millones de dólares. Dolor, lo digo con dolor. Pero era nuestro deber y obligación hasta que activé una refinanciación global. Un refinanciamiento, una reestructuración global de todos los pagos externos. Y eso ha venido funcionando muy bien. Muy bien. Y va a funcionar cada vez mejor. Pero además, otra de las victorias fue la creación, el anuncio de la creación de la criptomoneda venezolana, el petro. Sustentado en la riqueza petrolera y en las riquezas del país. Es la primera criptomoneda del mundo que se crea con certificado sustentado en las riquezas petroleras. Campo número uno del bloque Ayacucho, de la faja petrolífera de Lorinoco. Todos los inversionistas, todos los actores económicos de criptomonedas en el mundo, Estamos a sus órdenes. Ya hemos entrado en contacto directo con nuestro superintendente de criptomoneda, del petro. Compañero Carlos V, de Venezuela. Carlos Vargas. Y nuestro ministro tecnólogo, el ministro de la criptomoneda, Uber Roa. Ha entrado en contacto personal, Uber, ha estado en el exterior durante el mes de diciembre, tuvo varios viajes, no como Julio Borges, que viaja y viene deprimido, derrotado del exterior para hacerle daño a Venezuela, ¿no? Uber, Carlos V y otros compañeros han viajado a Europa, a los mundos árabes, a buscar y a lograr, como hemos logrado, importantes alianzas para el lanzamiento ya frontal y formal del petro en el mes de enero y toda la emisión que mañana voy a conversar y activar. Muy importante, todos los criptomonedas, los expertos en criptomonedas en el mundo, tengo que decirlo, están motivados y maravillados con el lanzamiento del petro. Y yo hago un llamado a la juventud. Le hago un llamado a todos los actores económicos del país, empresariales, empresas del Estado, empezando por PDVSA, atención compañeros, todas las empresas, empresas privadas, todos los factores económicos, a estar pendientes para que ustedes se incorporen y sean factores que garanticen el éxito de la petromoneda en todas sus aplicaciones. La petromoneda, nuestro petro va a tener muchas aplicaciones. Atención los mineros, atención mineros y mineras. Esto es el siglo XXI, tenemos que incorporarnos muy activamente al siglo XXI venezolano. Y yo le doy una orden, en la última semana, de diciembre del 2017, a Pedro Infante. Pedro, vamos a convocar, a captar y a organizar a la juventud de Venezuela para montar varias granjas de criptomonedas en Venezuela, varias granjas de petro y otras criptomonedas. A trabajar así, mira. Y después todo el mundo, muchos me ven con una cara como que quieren meterse, pero no saben cómo. Muchas de las personas que me escuchan quieren meterse en el mundo de la criptomoneda, del petro. Bueno, todo el mundo va a participar. Bueno. Gracias.